Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti no puedo estar Mi humilde corazón Te adora más y más Tus ojos tan divinos Me matan al mirar Ven corazón bendito Juntito quiero estar Al fin que ya conmigo Feliz puedes estar Vivir toda la vida Hasta una eternidad Quererte con locura Y darte mi amistad Siempre vivir contigo Contigo nada más Música 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 Música